Oye, ¿qué necesitas? O'Brien, el puto O'Brien, ¿qué ha dicho? Petorius Springs, Petorius Springs. Sí, sí, sé dónde está eso. Eh, Busser, ¿estás? Sí, Dick. No he tenido otra. Puede que la radio generó que ha deshidratado algo. Sé dónde van a ir mañana. Pero dijiste que no podías con ellos. No, pero con algo de suerte puedo llegar hasta el helicóptero sin que me vea. Dale estuvo en mano. Acuérdate de lo que decía Jack. No corras más rápido que tu ángel de la guarda. Ya te lo he dicho. Jack decía muchas gilipollezas. Corto. Vale, vamos a ver qué cojones tramanero. O'Brien... ¡No! ¡Ayuda! Más recompensas. Vale, vamos a ver qué cojones tramanero. O'Brien, tengo algunas preguntas para ti. Aguanta, aguanta. Ya voy. No vas a sobrevivir aquí fuera. Sé dónde hay un campamento. ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Iré! 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 Ve hacia el Three Finger Jack. Encuentra a Salomeo de Springs. Habla con Alcai Turner. Él te ayudará. Muchas gracias. Creía que iba a morir ahí. Me llamo Deacon. Ya saben que soy. No vayas por carretera, si no pares. ¡No! 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 Ven a Hot Springs en cuanto puedas. Tucker, recibido. Corto. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!